Bueno, que no está afectando, eso no afecta a los niños y a todo el mundo, ve. Eso a veces es un mal olor que uno no puede aguantar, ve, eso es. Ustedes se han dirigido a la empresa, que lo han dicho. Sí, pero que ellos, imagínense, ellos tienen dinero, ellos lo que le dicen es que tienen para comprar barrio. Ve, entonces ¿qué uno puede hacer? Nada. No, eso no está acabando, las cortinas son negrecitas, la ventana, todo, ese humo nos está afectando mucho. Yo necesito que hagan algo por nosotros, no es que las quiten, pero que lo busquen en el medio de cómo ese humo se puede visitar lo más posible para nosotros. Mira, todo, 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 este humo nos está acabando. Y aquí nos sentimos muy mal con ese humo de la Coco López, aunque uno tenga gripe se siente mal, 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 porque es demasiado humo que tira, sí. Nada, allá han ido mucha gente ahí, pero ya fueron muchos, pero nada, ellos no dicen nada. Bueno, nos está afectando por la sencilla razón que cuando lanzan los sedimentos por la chimenea, nos afecta a cada parte de los moradores que vivimos aquí, en este sector. Y en base a lo que es los pulmones, tenemos un poco más de congestionamiento y a los niños le está haciendo mucho efecto en esa parte. Bueno, eso es algo muy difícil, todo el mundo sabe cómo estamos viviendo con ese humo. Mucha enfermedad, de fiebre, muchas cosas, porque imagínate, y a veces es un mal olor terrible, que uno tiene que estarse tapando la cara. Y algo muy difícil, muy difícil, y hace mucho tiempo, y ellos cuando les reclaman lo que dicen, que ellos compran el barrio mejor, pero que su empresa ellos no la quitan. Cuando ese humo sopla, que tira esa brisa, todo ese humo para que la gente aquí no encuentre a dónde estar. Aquí hay mucha gente que está padeciendo de los pulmones, tienen que ir al médico porque tienen los pulmones dañados del humo, que no sepa, aquí no se puede respirar. Aquí tiene uno que está encondiéndose porque esto aquí es terrible con ese humo. Entonces ya uno no sabe lo que va a hacer, se hacen reuniones, se le habla, pero parece que no buscan solución, porque no hay solución, o no quieren. Pero en verdad nosotros somos los afectados, porque a nosotros que nos están haciendo daño, ese humo.